Los caminos, los caminos nos hicieron solos Cuando el hombre, cuando el hombre dejó de arrastrarse Los caminos, los caminos fueron a encontrarse Cuando el hombre, cuando el hombre ya no estuvo solo La vida, cuando el hombre dejó de arrastrarse 1968. El mundo se conmociona. La década del 60 vive su clímax. Cuba recibe clandestinamente copia del diario que el Che Guevara escribió en su campaña guerrillera en Bolivia. El gobierno cubano prepara una urgente y masiva publicación. La Habana informa al mundo la edición del libro y su distribución gratuita en la isla. Editoras internacionales reciben copia del texto para su inmediata difusión. El diario permite conocer aún más la personalidad del Che. Su prestigio legendario de revolucionario consecuente se agiganta. El 7 de octubre de 1967, último día de sus anotaciones, su columna guerrillera está reducida a sólo 17 hombres y en una situación desesperada. Ese día, el Che escribe. Se cumplieron los 11 meses de nuestra iniciación guerrillera. Sin complicaciones. Bucólicamente. No había perdido su espíritu de lucha ni su aguda capacidad para la ironía. La agresión norteamericana a Vietnam continúa y se incrementa. La guerra de insultos en la división del campo socialista continúa y se incrementa. Pero la esperanza de cambiar el mundo, de hacerlo más libre, más igualitario y más justo, también continúa. Su imagen cruza las generaciones. No han podido fatigarla pese a todo lo ocurrido en el mundo, porque él fue mucho más inmenso en su ejemplo que su proyecto frustrado, en el que dejó una lección de coherencia en la vida y ante la muerte. La guerra de insultos en la vida y ante la muerte. Hoy nos dicen que estás muerto de veras, que te tienen al fin donde querían. Se equivocan más que nosotros, figurándose que eres un torso de absoluto mármol quieto en la historia, donde todos puedan hallarte. Cuando tú no fuiste nunca sino el fuego, sino la luz, el aire, sino la libertad americana soplando donde quieres, donde nunca jamás se lo imaginan, se llevara. La guerra de insultos en la muerte. 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 Gracias por ver el video.